Camau Espínola es uno de los pocos deportistas argentinos que ha tenido fruto de su esfuerzo el privilegio del orgullo de conquistar una medalla olímpica, ¿saben lo que es eso? No es casualidad, es esa preparación que ahora la vuelca al servicio de su provincia como honrado desde su lugar como intendente, ahora estoy seguro que desde su banca de senador ayudará a concretar esta agenda de trabajo en la cual hemos elaborado y plasmado en un acta compromiso inspirados en lo que ese gran presidente que tuve el honor de acompañar, Néstor Kirchner, llevó adelante en una reparación histórica del norte argentino, queremos que Corrientes sea parte y se integre definitivamente a las transformaciones nacionales. Ustedes pueden ver, hay un denominador común que tiene que ver con este espacio político que es la identidad, que ha sido la gran fábrica generadora de trabajo, de volver a abrir las persianas de las fábricas, de ampliar derechos para nuestros trabajadores, de haber recuperado el Estado, de fijar prioridades, eso es lo que estamos disputando en las próximas elecciones. Yo quiero que sepan que Corrientes lo voy a tener siempre en un lugar muy especial en mi agenda de trabajo. Muchas gracias, ese es nuestro sueño.